Hola, bueno, la rutina de hoy es para masajear los riñones, la parte de abajo de la columna y los pulmones. Entonces, las mismas piernas las doblamos un poco, un poco dobladas, no mucho, solamente un poco, y empezamos a agir de esta manera. Con los puños, suavemente, vamos a masajear la parte de abajo de la columna. Y aprovechamos y masajeamos los riñones, ¿listo? Ahora, con la mano que queda libre acá, vamos a la parte de los pulmones. Son colpes gentiles, ¿no? Pero que se sientan. Entonces, seguimos igual. Y luego, vamos a hacerlo hacia los pulmones. Nos concentramos en los pulmones. ¿Listo? Es un excelente ejercicio para masajear los órganos, porque las torsiones ayudan a masajear los órganos internos. Un feliz día.